Mañana de 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en el Parque de San Isidro del General, la organización Dibujando Sonrisas estará recaudando regalos, ropas, zapatos y demás. Esta es una organización social en Buenos Aires de Punta Arenas y piden a toda la población que quiere colaborar que lleguen. Estamos recogiendo regalos, ropas, zapatos, puede ser que estén usados pero en buen estado para los niños de extrema pobreza allá en Buenos Aires. ¿De qué horas van a estar acá? De 9 a 3 de la tarde ellos primero. En el kiosco vamos a estar en el parque, no en el bulevar, en el bulevar vamos a estar recogiendo lo que son todas las donaciones que puedan llegar a dejarnos ahí. La agrupación espera hacer una actividad para 200 niños en Changuina el 22 de diciembre. Nosotros les llevamos ropa, regalos, les llevamos útiles escolares también, estamos recogiendo porque al principio de entrada de clases ellos no tienen con qué ir a clases, entonces estamos recogiendo lo que son útiles, galletas, confites, vamos a estar recogiendo regalitos para darles ese día en la actividad. Ese es el tercer año que realizan este tipo de actividades. Yo tengo tres años de trabajar con niños, tengo tres años de realizar actividades, lo que son entrega de útiles, regalos, tenemos las fiestas del día al niño, bueno, estuvimos un tiempo haciéndoles a las mamás, pero no nos podíamos coordinar bien con las personas para poder hacer actividades a las madres, esperemos en Dios que de ahora en adelante sí podamos estar coordinándolo el día de las madres. Así que si quiere colaborar acérquese ese sábado al parque.